Importante fuga de agua se registra en estos momentos a través de la calle de Miguel Jimpe y la avenida Cuitláhuac. Vecinos reportaron que desde hace ya varios minutos se están desperdiciando miles y miles de litros del vital líquido que sale de un registro que se encuentra precisamente sobre el arroyo vehicular. Se han formado ya encharcamientos de consideración, los cuales están retrasando considerablemente la circulación, sobre todo para quienes utilizan la avenida Cuitláhuac. Así que tómenlo en cuenta que manejar con precaución, afortunadamente ya se ha reportado y ya se ha presentado personal del sistema de aguas. Quienes estarán cerrando primeramente la válvula principal para evitar que se siga desperdiciando el vital líquido y posteriormente comenzará la reparación. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.